hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal mister review donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas en este vídeo te enseñaré paso a paso en cómo enviar dinero de neki a bancolombia fácil y rápido y antes de empezar si es la primera vez que visitas este canal te invito a suscribirte subo nuevo vídeo todas las semanas y sin más preámbulos deja tu lindo me gusta activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y quédate hasta el final del vídeo claro que sí si quieres aprender a utilizar más funciones de bancolombia o neki o de davi plata y de paypal te dejo mis vídeos aquí donde podrás aprender muchas cosas de poder hacer transferencias en diferentes bancos e incluso en cómo vincular paypal con neki para traer dólares del exterior y mucho más una vez que estemos en la aplicación de neki le damos clic a este signo peso rosado y le damos clic en envía aquí nos parece estas opciones la que queremos es enviar a otros bancos así que bajamos y le damos clic en bancos y aquí nos dice cuando llega la plata nos dice que si es a otros bancos cuesta cero pesos recuerden también que si hacen la transferencia un fin de semana o un festivo el dinero se giraría al día siguiente que sea un día hábil bien entonces si la transferencia va a ser de neki a bancolombia el dinero se giraría al instante pero si es a otros bancos se demoraría 72 horas para que llegue el dinero a su destino ya aclarado lo más importante le damos clic en listo envía a bancos nombre de quien recibe colocamos el nombre del destinatario o el dueño de bancolombia que va a recibir el dinero tipo de documento cédula de ciudadanía documento de esa persona escribimos el número de la cédula del destinatario aquí en banco en este caso buscamos bancolombia si se dan cuenta nos sale la notificación de que los envíos a bancolombia no tienen costo y llegan de una tipo de cuenta en este caso es ahorros número de cuenta colocas el número de la cuenta de bancolombia o también llamado número de producto y aquí en cuanto en este caso voy a enviar 20 mil pesos a bancolombia antes de enviar el dinero a bancolombia les muestro mi cuenta de bancolombia para que se den cuenta en este caso tengo 20 mil pesos en bancolombia aquí en recordar en favoritos si la activamos me va a aparecer esta cuenta para la próxima vez que vaya a enviar dinero y no tener que hacer todo este proceso entonces una vez llenados todos estos datos recuerden verificar bien los datos y damos clic en listo de dónde saldrá la plata acá nos dice de dónde queremos enviar esos fondos en x tenemos varias opciones tenemos algunos bolsillos o tenemos la cuenta principal en mi caso me sale sólo el saldo disponible que son 20 mil entonces dice que confirmamos la información verificamos que todo está correcto y le damos en envía y aquí nos muestra el detalle del envío y le volvamos a dar clic en listo y como ven nos regresa al comienzo y ya no se ven reflejados los 20 mil ya se enviaron a bancolombia vamos a mi cuenta de bancolombia para rectificar que se hayan enviado exitosamente y como andan viendo ya tengo 40 mil voy a saldos y movimientos y como se dan cuenta ahí donde les señalo se enviaron correctamente los 20 mil pesos que estaban en neki se enviaron a mi cuenta de bancolombia y listo amigos es un proceso bastante sencillo el dinero siempre llega es prácticamente instantáneo si les ha gustado el vídeo y les haya servido apóyame con un lindo me gusta y también si son nuevos en el canal apóyame suscribiéndose al canal eso me ayudará para seguir creando más tutoriales y asimismo actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé muchas gracias y que tengas un buen día